¿Cómo andan? Hoy vamos a hablar de los 6 presets que vienen de fábrica en el Torpedo Captor X. En este vídeo te vamos a mostrar tanto en canal limpio y en canal distorsionado de mi amplificador cómo sonás con los 6 presets que vienen de fábrica programados en el Captor X. Recordá que estos 6 presets los podés cambiar a gusto y piachere desde tu computadora o aplicación con tu dispositivo móvil, ya sea tablet o celular. Pones los presets que a vos más te gustan y te los llevas para todos lados, ya sea ensayos, vivo o donde quiera que estés. Así que ahora vamos a escuchar canal limpio y canal distorsionado. ¿Cómo suenan los 6 presets apenas sacás el Captor X de su caja? ¡Gracias! 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 Amén. 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 Esperamos que este video te haya servido, si todavía no lo hiciste recordá darnos un me gusta y subscribirte a nuestro canal de YouTube. Activadas las notificaciones dándole a la campanita y así te enterás de todas nuestras novedades sobre nuevos videos, estrenos, transmisiones en vivo y mucho más. Sin mucho más que contarte en este video, mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos en el próximo video.